Bueno, estamos muy contentos hoy día de esta inauguración de la Fondia Ramada de San Vicente de Tahuataua. Hemos visto mucha cantidad de gente ya que está llegando acá al sector del parque. Y bueno, felicitar a los fonderos, que les vaya bien. Esta es una tradición en San Vicente de Tahuataua que se sigue manteniendo y sin duda también ha destacado dentro de las comunas de la región de O'Higgins. Así que invitamos a pasarlo bien en estas fiestas patrias. Saludos para todos los sanvicentanos y sanvicentanas, que lo pasen bien, que disfruten en familia. Y que viva Chile, que viva San Vicente de Tahuataua. Bueno, muy felices, muy emotivas, muy entretenidas además esta inauguración de esta Fonda. Me parece súper justo esta oportunidad de celebrar. Ha sido un invierno súper duro para Chile y en particular también para San Vicente. Por lo tanto, es necesaria esta oportunidad para que el pueblo celebre, para que volvamos a reencontrarnos con nuestra familia, con nuestra comunidad y también con nuestra tradición. Por lo tanto, esperemos que sean unos buenos días para todos los fonderos y emprendedores que están poniendo parte importante de su trabajo aquí y que obviamente sea de sana diversión para todos los sanvicentanos. Bueno, primero saludar a toda la familia sanvicentana. Recién terminamos la inauguración de las fondas y ramas aquí en el Parque Municipal, que es un recinto cercano en la comuna, digamos del centro. Así que invitar a todas las familias a que se acerquen. Hay mucha seguridad, un equipo completo trabajando. Felicitar a los funcionarios municipales por brindarnos todo, digamos, este despliegue que hay acá en la fonda y felicitar a los fonderos y desearles que les vaya muy bien. Y a toda la familia sanvicentana, a nuestros vecinos, desearles una feliz fiesta junto a su familia. Bueno, primero que nada, muy linda la inauguración. Los fonderos tienen muy bien adornado su fonda. Hay como cuatro nuevos fonderos que están como muy ilusionados con este 18. Y bueno, también desearles a los sanvicentanos y sanvicentanas un feliz 18. Que se cuiden, si van a beber, entreguen las llaves. Y feliz 18. Bueno, principalmente felicitar una hermosa inauguración de nuestra fonda y ramada en nuestra comuna. Sabemos que no han sido meses fáciles, no nos hemos pasado muy bien, pero también es importante hoy día poder reactivar aquí a nuestros fonderos y fonderas. Así que, sin duda alguna, felicitar a la organización, al municipio, por supuesto, de tomar la flamante y buena decisión de que se hicieran las fondas en nuestra comuna. Porque, como digo, esto beneficia a nuestros sanvicentanos y sanvicentanas. Y espero que, por supuesto, que les vaya súper, súper bien en estos días que nos quedan de celebración.